Tú piensas que me voy a perder Sabiendo que me quieres coger Pa' mí no voy a ser infiel No, sé que tú me quieres beber Sabes que yo soy tu bebé Pa' mí tú eres mi mujer Tú eres mía, tú eres mía Mi fantasía, mi fantasía Nunca me olvidas Cuando tome tu miel Tú eres la una No tengo duda Quieres mi vida Vas a ser mi mujer Oh yeah Yo no soy un niño, mami, no Yo sé lo que quiero, mami, ¿qué crees? Esto es mi vida, pero tú siempre estás en mi mente, bebé You make it seem like you never thought, no If you love me, tell me how you feel it In this world, God, it's all about us I'll give you love if it's all we need it She'll be telling me she'll love me Hoping that it doesn't change me But baby, you know Tú eres mía, tú eres mía Mi fantasía, mi fantasía Nunca me olvidas Nunca me olvidas Cuando tome tu miel Tú eres la una Tú eres la una No tengo duda No tengo duda Quieres mi vida Quieres mi vida Vas a ser mi mujer Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yo sé que me voy a perder Sabiendo que me quieren coger Pa' mí no voy a ser infiel No Sé que tú me quieres beber Sabes que yo soy tu bebé Pa' mí tú eres mi mujer Tú eres mía Mi fantasía Nunca me olvidas Nunca me olvidas Cuando tome tu miel Tú eres la una No tengo duda Quieres mi vida Quieres ser mi mujer Tú eres mía Tú eres mía Mi fantasía Mi fantasía Nunca me olvidas Nunca me olvidas Cuando tome tu miel Tú eres la una Tú eres la una No tengo duda No tengo duda Quieres mi vida Quieres ser mi mujer Oh yeah No tengo duda No tengo duda Quieres ser mi mujer Quieres ser mi mujer Quieres ser mi mujer